Jaramara Jaramara Isla Sagrada Por aquí los hermanos Warrarika vienen a hacer sus recorridos para llegar a la piedra sagrada Taitei Jaramara nuestra madre mar donde la divinidad se conecta donde el alma es en este lugar sagrado pedimos permiso a los guardianes que nos permitan llegar a este lugar sagrado de que se oyen los sonidos de la selva gracias por permitirnos estar aquí en este lugar nos recibieron una vaca y un toro que estaban a la entrada del embarcadero donde nos cruzan a esta isla para poder ver a Jaramara a esta isla escúchame que no tengo que la selva En este lugar años de la Tierra hasta el agua al aire y de la Tierra hoy empezamos en Abri Tena nuestra consumisión mexica anahuaca y la Tierra y el fuego y la Tierra y la Tierra y la Tierra se empieza a escuchar el sonido del mar aquí se ve la jungla la jungla que nos recibe no hay nadie más que los mosquitos aquí hay muchos mosquitos llegan a venir que llegan repulente aunque si están feroz al final también son guardianes de este lugar el botón de electro